... ...guiado por los sueños libertarios de José Martí, por el concepto profundo de que patria es humanidad, Fidel Castro se convirtió en revolucionario. Desde muy joven, la prédica del apóstol inspiró sus ideales de soberanía y antiimperialismo. Fue en la universidad, durante sus incesantes lecturas, que encontró esa identificación con los principios martianos. Los anhelos de justicia y la ética del héroe nacional sustentaron entonces su vocación revolucionaria, ayudaron a desenmascarar a los enemigos de la independencia de Cuba y a convencerse luego de que solo quedaba un camino para conquistar la libertad, el de la lucha armada. En todo el diario de Martí jamás se ve una queja, sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Y es que cada día son más visibles las coincidencias entre ambas figuras, el maestro y el discípulo, marcadas por la continuidad de un mismo pensamiento, el de luchar contra la opresión extranjera, el de la unidad en Cuba y en toda América frente a los deseos expansionistas de Estados Unidos, el de la convicción profunda de que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas, trinchera revolucionaria, Son muchos los nexos entre sus vidas y sus obras. Como Martí, al proclamar la guerra necesaria, el comandante en jefe asume la irrevocable decisión de conquistar la libertad o entregar la vida en el combate. Lo declara el autor intelectual del Moncada. En la historia me absolverá, expresaría, traigo en el corazón las doctrinas del maestro como firme decisión a ser una república donde la ley primera fuera el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. El primer frente en la Sierra Maestra, dirigido por Fidel, ostentaría el nombre de José Martí. Hoy, el líder de la revolución descansa junto al apóstol en el cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Hoy, su pueblo no deja morir ni al maestro ni al discípulo. Con sus enseñanzas, la patria se hizo soberana, independiente y justa. En el natalicio del más universal de los cubanos, sus sueños, sus principios, sus esencias más profundas, están presentes hoy en la gran obra humanista que la revolución construyó con todos y para el bien de todos. Y aquí, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí. ¡Patria o muerte, José Martí! ¡Este y seré!